Muy buenos días a todos, sean bien seguidos, un gusto poder tenerlos por acá, para mí un verdadero honor poder llevarles muy buenas noticias. Gracias a todos, sean bien seguidos, sean bien seguidos, sean bien seguidos, un gusto poder tenerlos por acá, para mí un verdadero honor poder llevarles muy buenas noticias. En este evento de Banco Azteca Guatemala, pues les quiero compartir que tiene relación con temas de salud, para ello es que les doy la bienvenida a todos y así a las personas que también ya nos ven a través de las redes sociales de Banco Azteca Guatemala y TV Azteca Guate. Quiero presentarles a las personas que hoy nos traen buenas noticias, me acompaña Raquel Alvarado, gerente de seguros de Banco Azteca Guatemala y también el doctor José Arguedas, médico especialista en enfermedades cardiovasculares. Muy buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos, ya en instantes vamos a compartir con ustedes detalles de estas grandes noticias. Pero bueno, les quiero compartir que nuestro anfitrión Banco Azteca Guatemala, durante más de 16 años, ha ofrecido un portafolio de servicios y productos que han promovido la inclusión financiera en todos los rincones del país. Y bueno, hoy nuevamente se prepara para dar un paso al actualizar dos productos en temas de seguros. Así es que hablemos entonces con Raquel Alvarado, gerente de seguros Azteca, sobre estas buenas noticias. Raquel, ¿qué tipo de seguros ofrece Banco Azteca para sus clientes? Gracias, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Pues puedes encontrar una gran cantidad de productos disponibles para nuestros clientes. Hoy por hoy tenemos productos para la mujer, especialmente, en donde pues hay una cobertura tras un diagnóstico de cáncer, en caso de cáncer de mama o cervicouterino, el cual también le da la oportunidad de visitar al ginecólogo en caso de que se sienta mal. Tiene opción a exámenes médicos como papanicolau, mamografías. Tenemos un plan bastante importante también para las familias que tienen migrantes en Estados Unidos. Este plan pues ofrece una cobertura de seguro acá en Guatemala para el familiar que está acá en Guatemala y también ofrece una cobertura para la repatriación del familiar que en caso muera en Estados Unidos, lo podamos traer a Guatemala y darle todo ese acompañamiento a la familia acá en Guatemala. Tenemos muchos seguros, tenemos coberturas de seguros para motocicleta, en caso de que se la roben o en caso de que tenga algún accidente, pues hay reparación de la moto. Tenemos seguro de vida también, el cual pues en caso de fallecimiento por cualquier causa, los familiares reciben una suma asegurada y tenemos seguro infarto y seguro ingreso asegurado, que es por los que estamos hoy acá. Gracias Raquel, es importante conocer las opciones como ustedes pueden escuchar, las cuales nos está presentando Banco Azteca Guatemala y hoy es un día importante porque a este portafolio de seguros que podemos adquirir precisamente en Banco Azteca, a dos de ellos se le agregan más beneficios. Entonces, en este sentido, ¿qué seguros son y cuáles son precisamente estos beneficios Raquel? Gracias. Pues mira, la verdad es que para Banco Azteca es muy importante que nuestros clientes cuenten con una cobertura de seguro accesible. Estos dos productos están evolucionando a manera de que nuestro cliente pueda hacer uso de ellos sin necesidad de llegar a una situación tan trágica. Por ejemplo, tenemos el seguro de infarto. Para contarles un poquito la historia, pues estos dos seguros, infarto cubría únicamente una suma asegurada en caso de diagnóstico de infarto. Y en el caso de ingreso asegurado, tenemos tres planes disponibles en caso de fallecimiento accidental de nuestro asegurado. Sin embargo, quisimos evolucionar los productos para dar acompañamiento precisamente a nuestros clientes y evitar así que lleguen incluso a un infarto, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de infarto, ahora pues nuestros clientes, a partir de la compra que hagan en este momento, van a gozar de dos visitas al cardiólogo de forma presencial. En caso de que nuestro cliente se sienta mal, empiece a sentir, no sé, puede ser, el doctor nos explicará más adelante, pero él puede hacer uso de estas consultas. Tenemos también acceso a exámenes como, por ejemplo, electrocardiogramas. Tenemos una prueba adicional de electrocardiograma con prueba de esfuerzo. Tenemos consultas médicas en línea, que es donde básicamente nuestro cliente puede interactuar desde cualquier dispositivo con un médico general por cualquier enfermedad o accidente que tenga. orientación médica telefónica, tenemos también precios especiales en laboratorios, centros de diagnóstico y médicos especialistas. Y pues esto por únicamente 250 quetzales anuales. Si ustedes se ponen a pensar, 250 quetzales anuales, nuestro asegurado prácticamente estaría pagando su seguro con la primer consulta al cardiólogo que haga, ¿no, doctor? Exacto. Entonces, la verdad es que tenemos un buen producto disponible para todos los guatemaltecos. Los invitamos a que se acerquen a nuestras agencias, ¿verdad? A comprarlo, a adquirirlo, porque son beneficios que no van a encontrar en ninguna otra institución. Yo quisiera agregar también, como lo decíamos acá sin micrófono con el doctor, 250 quetzales representa aproximadamente el 50% de un costo, digamos de una visita a un médico, ya que los costos han subido, prácticamente son como 500 quetzales una consulta ya con un especialista. En este sentido, pues si vemos entonces este valor, es algo bastante accesible y sobre todo también resaltar la importancia de llevar controles para evitar, como bien lo mencionaba Raquel, pues llegar a un diagnóstico en donde ya la cosa sea un poquito más crítica, ¿verdad? Así es, así es. Y bueno, también tenemos nuestro seguro de ingreso asegurado, el cual pues también está siendo evolucionado para incluirle asistencias, para darle acompañamiento a nuestro cliente, no necesariamente solo en el momento en el que falleció a la familia, ¿verdad? sino que pues tenemos accidentes menores, de repente nos caemos en las gradas, ¿no, Pili? y se nos dobla el tobillo y necesitamos ir a un centro hospitalario, pues estamos incluyendo la coordinación de una visita al centro hospitalario más cercano en caso de que nuestro cliente lo necesite a causa de un accidente. Tenemos también consulta dental por emergencia, normalmente cuando vamos con el odontólogo es cuando ya tenemos un dolor, ¿no? un dolor fuerte, un sangrado, pues también estamos incluyendo esta consulta para que nuestro cliente pueda ir y le puedan examinar y le puedan controlar el dolor y le indiquen qué es lo que procede, ¿verdad? tenemos consultas médicas también con médicos generales en línea, como bien lo comentaba en el producto anterior es una asistencia en donde nuestro asegurado puede interactuar desde cualquier dispositivo que tenga con un médico general traslado terrestre en ambulancia por accidente también, si nuestro cliente pues tuvo algún accidente o por enfermedad va a ser trasladado a un centro hospitalario por medio de una ambulancia si la emergencia lo requiere, ¿verdad? Y tenemos consultas médicas, consultas telefónicas en donde nuestro cliente se puede comunicar a cualquier hora con un médico general en donde le van a brindar asesoría telefónica de qué procede en caso de que se sienta mal o tenga también algún accidente Esto, pues tenemos planes disponibles desde 150, 190 y 230 quetzales anuales de la misma manera que el producto anterior es un producto bastante accesible, un producto con muy buenos beneficios que esperamos que nuestros clientes se animen a comprar Raquel, y en este sentido la pregunta sería, ¿cómo podemos hacer para contratar un seguro en Banco Azteca? Muy fácil, los tenemos disponibles en todas nuestras agencias de Banco Azteca, en todas nuestras tiendas de Electra y el cliente únicamente entra ya sea a Banco o a Electra, indica que quiere comprar uno de estos seguros y pasa a Caja a pagar el valor de la cuota, que podrían ser 250 quetzales, como les digo, en el caso de seguro infarto y ya él está asegurado Puede hacer uso de sus asistencias una semana después de haber comprado el seguro o sea, muy rápido obtiene el beneficio de poder utilizar cada una de las coberturas que ya hemos conversado Muchas gracias Raquel, importante información la que hemos recibido hoy y bueno, también es importante poder conocer desde la perspectiva ya de un médico especialista todos estos detalles importantes Quiero darle la bienvenida al doctor José Arguedas, médico y cirujano quien se ha dedicado a la investigación y terapia de enfermedades cardiovasculares especialmente en el ámbito de hipertensión arterial refractaria y dislipidemia mixta así es que vamos a platicar con el doctor Arguedas sobre el cuidado de la salud y además las alertas que debemos tomar en cuenta ya sabemos pues toda la asistencia que podemos tener a través de adquirir los distintos seguros las opciones que tenemos muy accesibles también pero ahora hablemos un poco de los síntomas que debemos prestar atención en caso de tener una enfermedad cardíaca Doctor, qué gusto tenerlo por acá Muchas gracias, el gusto es mío Adelante Cuéntenme, miren en realidad me siento honrado de estar acá es un tema muy importante en cada momento vemos que la enfermedad cardiológica se está trasladando cada vez a personas más jóvenes con múltiples factores de riesgo y me encantó el inicio de la plática donde escuché que hay un seguro por ejemplo de cáncer de mama o un seguro de cáncer de diferentes cosas pues la mujer juega hoy un rol preponderante en la sociedad sabemos que hoy las mujeres tienen una doble imposición de vida porque son amas de casa, son trabajadoras, son jefas de hogar y resulta que hoy mueren más mujeres que hombres por enfermedad cardiovascular imagínense, el cáncer de mama mata un 2% de mujeres cáncer de cuello, uterino y ovario mata menos de un 1% y las enfermedades cardiovasculares hoy en la mujer cobran el 53% de las defunciones entonces no es un tema menor, es un tema que escuchando estas facilidades me parece algo grandioso, felicitaciones la enfermedad cardíaca es la primera causa de muerte en el mundo se vino a agravar con el tema de COVID definitivamente malos hábitos que tenemos la alimentación, el consumo de tabaco, etcétera el estrés ha generado un incremento muy grande en enfermedad cardiovascular y en este caso pues como le decía el estrés que creo que ha sido un factor determinante tanto en hombres como en mujeres totalmente el estrés pues es un rol de vida que no podemos cambiar y que definitivamente nos enferma imagínense como lo podemos ver aquí proyectado la primera causa de muerte en el mundo o sea lo vamos a ver es de origen cardíaca y si seguimos un poquito hacia adelante vemos la plática que cosas tenemos interesantes definitivamente cuando hablamos de factores de riesgo en el ser humano hay cosas que podemos prevenir y cosas que no y como dicen hipócrates la salud es la pertenencia más valiosa del ser humano y Schopenhauer decía que sin la salud realmente no tenemos nada entonces tienen razón le cobramos poca importancia muchas veces a la salud y eso no es un tema menor incluso hay muchas personas que empiezan a sentir como esta opresión en el pecho dicen ya se me va a pasar no le prestan la atención del caso y se está tratando de un signo que está anunciando que puede venir algo más crítico claro, los síntomas de la enfermedad cardiológica son diversos y son muy diferentes los síntomas en el hombre que en la mujer ¿cuáles son los síntomas comunes en el hombre? en el hombre podemos, los hombres sienten el dolor opresivo por donde va la corbata exactamente en medio del tórax a veces el dolor va hacia la mandíbula, el brazo izquierdo sensación de falta de aire puede haber sudoración, puede haber palidez cuando tenemos esos síntomas son muy indicativos de un infarto en la mujer es diferente la mujer tiene síntomas menores como por ejemplo náusea sentirse cansada por un tiempo que de repente le da un poquito de presión pero después se quitó conforme pasó el día entonces sí tenemos que tener una muy buena clasificación entre los síntomas de la enfermedad cardíaca de la mujer y el hombre y tenerlos muy medidos porque lo que para un hombre puede ser un evento muy claro en una mujer puede ser algo totalmente diferente como un mareo, un dolor de cabeza sentirse cansada hay un síndrome en las mujeres que se llama el síndrome de corazón roto es el síndrome de Takotsubo que después de un efecto emocional muy grande tienen una disfuncionabilidad del corazón en donde sufren de infartos donde tienen una mortalidad del 8% y sus arterias son normales entonces también todas esas cosas nos invitan a que este seguro sea un seguro que agarre una población muy grande tanto de hombres como mujeres y sobre todo personas jóvenes cuando pensamos en infartos pensamos en nuestros papás en nuestros abuelitos ya no es así cada día vemos personas mucho más jóvenes en las salas de emergencia con enfermedades del corazón Doctor, y la relación famosa de me duele el brazo izquierdo ¿dónde queda dentro del diagnóstico? Es una de las molestias más en hombre que en la mujer pero lo que es muy típico es la sensación de opresión en el tórax no podríamos decir que es tanto dolor es una opresión fuerte con sensación de falta de aire acompañado de sudoración y de palidez otra población son los pacientes diabéticos ellos no sienten los síntomas de un infarto muchas veces porque cuando el azúcar se ha incrementado genera un daño en la conducción de los nervios y ese daño se llama una neuropatía autonómica es un nombre raro sin embargo el paciente diabético puede tener un infarto y no darse cuenta entonces también tener síntomas como náusea debilidad puede ser un signo de alarma en un paciente que tenga más de 10 años de tener diabetes en este caso entonces al presentar este tipo de cuadros lo más recomendable es acudir a una cita médica lo más recomendable es que sea un cuadro agudo ir al hospital de una vez no perder tiempo ¿cómo sabemos que es un cuadro agudo? por ejemplo una persona que tenga esas manifestaciones clínicas que súbitamente se ha comenzado a sentir mal porque hay un tiempo que se llama periodo de ventana que son aproximadamente 3 horas si uno logra resolver un infarto en ese tiempo pues el pronóstico del paciente es mejor sin embargo el primer síntoma del 64% de las personas que sufren un infarto es morirse o sea muchas veces no hay síntomas previos entonces tenemos que tener y ahí es donde nos lleva a implementar este seguro porque habla mucho de un plan educacional cómo medir nuestros factores de riesgo qué factores de riesgo son los más importantes bueno el primer importante que podemos modificar es el tabaco el segundo es medir nuestros niveles de colesterol de azúcar muchas veces nosotros vemos a una persona que está pasada de peso y pensamos inmediatamente él tiene colesterol trilicero y es mentira eso es metabólico si yo le tomo una muestra de sangre a toda la población ahorita el 80% del colesterol malo que tapa las arterias ni siquiera no lo comimos lo fabricó nuestro hígado y el 20% sí tiene que ver con la ingesta de alimentos entonces ahí tenemos a la población que se cuida mucho que hace deporte y sufre enfermedad cardiovascular qué interesante doctor y otro aspecto también importante a resaltar es ¿puede ser algo hereditario el tema cardíaco? definitivamente sí existe lo que se llama la enfermedad coronaria prematura cuando nuestra familia hay antecedentes de abuelitos papás parientes cercanos que tuvieron un problema cardiovascular antes de los 60 años se llama enfermedad coronaria prematura todas estas enfermedades cardiovasculares sí tienen antecedentes genéticos como la hipertensión arterial algunos casos de diabetes trastorno de los colesterol triglicéridos etcétera y sin duda alguna la enfermedad cardiológica tenemos que tenerlo en consideración total muy importante poder conocer entonces estos detalles y sobre todo cada uno de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta a veces podemos nosotros ya tomar decisiones en prevención para evitar llegar entonces ya a una situación mucho más grave gracias doctor por estos datos importantes y bueno Raquel a mí sí me gustaría que pudiésemos entonces resaltar en este momento para todas las personas que nos acompañan acá y a través de la transmisión los dos seguros que estamos presentando esta mañana ok está bien buenos días pues como conversábamos para nosotros es un gran gusto poder presentarles los nuevos beneficios de ingreso asegurado y seguro infarto en el caso de seguro infarto tenemos una suma asegurada tras el diagnóstico de infarto y adicional ahora la buena noticia pues ya está Es básicamente por 250 que sale nuestro cliente cobra la primer o paga la primera cuota de seguro y ya, visitando con la primera visita que haga al cardiólogo, se paga la cuota que el cliente pagó por su seguro. También tenemos el seguro de ingreso asegurado, este seguro pues cuenta con tres diferentes sumas aseguradas en caso de muerte accidental que se otorga a los familiares del asegurado y ahora pues podrá nuestro cliente ser acompañado en caso de accidentes menores, como por ejemplo, no sé, la caída en unas gradas, puede visitar a un centro hospitalario que va a ser coordinado por la cabina de emergencia. Cuenta también con las consultas médicas ilimitadas en línea donde el cliente puede interactuar de forma virtual con un doctor y cuenta con cobertura de visitas por medio de teléfono, ¿verdad? En donde puede ser el cliente asesorado por un médico. Tenemos tres diferentes planes que ya están disponibles en todas nuestras agencias y tiendas de Electra. Perfecto, bueno entonces gracias Raquel, doctor también gracias porque con la información de ambos podemos tener como una mayor claridad y además sólo resaltando 250 quetzales anuales. Así es, 250 quetzales anuales. Esto es una forma muy accesible de poder tener la paz mental que estamos cubiertos en estos temas tan importantes de salud. Y bueno, a veces se da una emergencia en casa y tenemos algún familiar que se encuentra pues solito y tener el acceso a una llamada telefónica, recibir la asistencia. Son dos aspectos muy, muy importantes que no debemos dejar de lado, así es que bueno, agradezco al doctor Arguedas y a Raquel por todos los datos que nos han brindado. Es momento oportuno de preguntar a quienes nos acompañan si tienen alguna duda que podamos aprovechar a solventar a través de la experiencia de Raquel y también del doctor que nos acompaña esta mañana. La información ha sido muy clara y además el apoyo visual nos ha brindado pues los detalles que pudiésemos necesitar conocer más a fondo. Pero alguien tendrá alguna duda por acá de quienes nos acompañan, si puede levantar la mano. Como decía y reafirmo, la información ha sido sumamente clara, así es que muchas gracias doctor y también a Raquel. Entonces estamos así llegando casi al final de esta conferencia de prensa y además de conocer todos los beneficios que brindan los nuevos seguros, infarto e ingreso asegurado, más asistencias médicas. Estamos seguros de que será del interés de muchos guatemaltecos y a partir de hoy quiero comentarles que se estará realizando una serie de jornadas médicas, así es que bueno, también es importante Raquel, que todas las personas que nos acompañan presencialmente y también a través de la transmisión puedan conocer sobre estas jornadas médicas. Sí, en efecto, pues quisimos darle a toda la población que nos acompaña hoy, por ejemplo, estamos aquí en Boca del Monte, damos las gracias y esperamos, invitamos a todos nuestros clientes y no clientes que se acerquen a Electra, a Banco Azteca de acá de Boca del Monte. Tenemos una jornada médica en donde tenemos presencia de un médico general, tenemos toma de signos, también nuestros clientes podrán obtener beneficios con descuentos en farmacia. Adicional, vamos a estar el día de mañana en Tiquizate, estaremos el 4 en Jutiapa y el 5 de julio en Zacapa, con esta jornada médica para ofrecer a nuestros clientes estos beneficios. Desde ya los invitamos a que se acerquen y a que tomen el seguro para prevenir alguna situación que pues podemos no estar preparados para ella y contar con estos seguros que definitivamente son muy económicos y que cuentan con muy buenas coberturas. Así es, muchas gracias Raquel, así que de esta manera ha sido un gusto pues compartir con ustedes esta gran noticia, sobre todo el anunciar estas actualizaciones en seguros que pone a su disposición Banco Azteca Guatemala, por supuesto para sus clientes, pero también se extiende la invitación a toda la población guatemalteca. Todo esto con el objetivo de continuar fomentando una cultura de seguro que es tan importante, como lo mencionábamos, hacer conciencia en lo que respecta a la prevención. Gracias a todos por compartir y ser parte de esta gran noticia y con esto pues quiero pedir un fuerte aplauso para este gran momento tan, tan importante. Así que bueno, quiero también agradecer a quienes se han unido a través de esta transmisión y por supuesto a los presentes un extraordinario día. Mi nombre es Pilar Núñez, gracias por acompañarnos ante esta gran noticia. Hasta pronto. Gracias.